Un sacerdote se ofrece para llevar a una monja al convento. Al sentarse la monja en el coche, deja una de sus piernas al descubierto. El sacerdote no puede dejar de mirarla, y al cambiar las marchas en el coche, accidentalmente coloca su mano en el muslo de la pierna de la monja. La monja le dice, padre, recuerde el salmo 127. Lo siento hermana, dice el cura, mientras aparta la mano. A los cinco minutos, el cura sigue mirando la pierna de la monja, y en un descuido e intencionadamente, vuelve a colocar su mano en el muslo. La monja, mirándolo fijamente, le dice, padre, recuerde el salmo 127. El cura dice, perdone hermana, es que la carne es tan débil. Al llegar al convento, ambos siguieron su camino. La monja se encerró en sus habitaciones, y el cura se dirigió a la iglesia para buscar desesperadamente qué era eso del salmo 127. Una vez que lo encontró, el cura pudo leer. Sigue buscando, y más arriba encontrarás la gloria. Moraleja, si no estás bien informado en lo relacionado a tu negocio, ¿qué crees? Perderás grandes oportunidades. Así es, hoy es jueves de Bienvenido al Mundo Emprendedor. Y sí, necesitas estar bien informado. Hoy estás en ECVE.